Soy una mujer altamente comprometida con Tlaxcala, con sus valores, con su gente, con sus tradiciones. Soy un tlaxcalteca, es una persona exitosa. Tlaxcala es, ¿qué te puedo decir? Vive en mi alma, o sea, está impregnada en mi piel. Por eso sé que hoy sí seré gobernadora, que la gente sabe de mi vocación. La vez pasada me la relataron de las manos y también la gente no quiere que eso vuelva a pasar. Y por eso está también muy atendente para que no suceda, para que llegue la puerta de transformación en Tlaxcala. Tiene un inmenso potencial, que son para empezar sus hombres y sus mujeres. Cuando hay un tlaxcalteca, hay una persona exitosa. Y siempre puedo decirte que vamos a hacer grandes cosas por nuestro estado. Me gusta dar resultados, que cumple, que tiene metas muy claras. He caminado durante toda mi vida. Puedo decirte casi, sin temor de equivocarme, que he caminado todas las calles de mi estado. Desde hace, pues, toda mi vida, desde los 14 años, imagínate realizar todo el tiempo. La elección igual, fue una cosa, fue el único estado que no hubo un conteo. El único que, a pesar de que el PREP estaba abismalmente, una diferencia que todavía tengo. Con cero esa pantalla que digo, no puede, ya no hay forma, no hay manera de descansarme. Ahí se paga el PREP y, pues, oh, sorpresa, que, bueno, pues, lo que muchas veces ha pasado. Y, bueno, fue por menos de un punto. La impugné, todo, y, bueno, pues, logramos abrir un paquete. Ese paquete tenía 38.800 votos a mi favor. Hubo gente palaceada, gente hospitalizada, fue algo más fuerte. Viví momentos muy difíciles de violencia política. Santiago Nieto me declara como víctima de violencia política. Decido participar nuevamente para la contienda a la gubernatura por la coalición. Juntos haremos historia en esa escala. Y esa coalición es la más importante de todo el país. La más fuerte, la más fuerte porque de todos los estados, de todos los 15 estados que están por la gubernatura, fue la que logró la unidad de estos cinco partidos. Y, bueno, pues, aquí estamos en campaña, pues, a un mes ya de poder decidir qué vamos a hacer. En nuestros últimos días ya estamos, pues, ya prácticamente terminada la agenda, analizado todo lo que se va a realizar y, pues, listos para que el 6 de junio entreguemos buenas cuentas y ganemos esa elección. ¿Qué significa ser tlaxcalteca? ¿Qué caracteriza a un habitante de Tlaxcala? Ay, es lo máximo. Yo creo que esa pregunta fue mal hecha. Estuvo muy mal que me la dijera, porque te voy a hablar ahora. Tlaxcala es, ¿qué te puedo decir? Vive en mi alma, o sea, está impregnada en mi piel. Tlaxcala para mí significa la expresión más bella, más maravillosa de los hombres y mujeres más trabajadores, yo dijera, de todo el país. Donde hay un tlaxcateca hay un hombre o una mujer exitosa. Hay gente en la UNESCO, hay gente en la NASA, hay gente haciendo cosas para todo el mundo. Y, de verdad, es maravillosa la creatividad de un tlaxcalteca. Un tlaxcalteca es un guerrero. Nacimos de, tenemos por nuestras venas, corre sangre guerrera. Y siempre yo hago esa reflexión con la gente, de que tenemos que hacer las cosas bien. Porque si nos vamos a meter a hacer algo es porque la vamos a hacer bien. Porque vamos a distinguirnos. No podemos estar en los últimos lugares. Tenemos que luchar para que Tlaxcala sea ejemplo. De manera resumida, las tres principales problemáticas del Estado y cómo las vas a atacar, candidatos. Mira, hay, en mi plan estatal tengo ocho ejes sectores ya muy bien definidos. Pero en todo lo que ha sido el focus group y las encuestas y sobre todo con IMEG y temas que nos dicen exactamente qué es lo que quiere la gente. Primero, su mayor preocupación es la inseguridad. El segundo es la salud y el tercero es el desarrollo económico. Son los tres temas fundamentales. En la salud, pues tenemos un tema, pues primero, cómo vamos a trabajar en el tema COVID para ir preparando. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema, la base de cómo vamos a trabajar. Y ahí parte de muchas cuestiones que vamos a llevar a cabo para poder salir adelante con nuestros pacientes, tener kioscos que puedan atender con pruebas rápidas, con el préstamo de tanques de oxígeno, que puedan tener de manera gratuita la recarga del tanque, de que hagamos pruebas a domicilio de tórax, que tengamos los neumólogos para atenderlos de manera inmediata, donde la mortalidad realmente sea mínima. Yo, si no hubiera sido maestra, hubiera sido doctora. Y estos días, pues más bien en enero, que fue la parte más sensible del tema de COVID, personalmente estuve atendiendo cerca de 890 pacientes, personalmente, así de a ver cómo está esto, con la saturación, les mandaba el oxímetro, les mandaba la comida, les mandaba el medicamento. Entonces, siempre he sido una mujer muy preocupada por la salud, por esos temas más sensibles. Y bueno, esa es una parte, pero también necesitamos que no falten los medicamentos, que haya especialistas. Hoy no tenemos en Tascada un tercer nivel, y estamos en la oncología y oncología, oncología, queriatría, cardiología, y realmente implementar esos servicios que hoy por hoy no los tenemos. Tenemos 30 ambulancias para dar un servicio de emergencia que es urgente para salvar vidas. Necesitamos por lo menos 80 ambulancias. Y eso es lo que vamos a trabajar mucho, en el equipamiento, no tanto en la infraestructura, la infraestructura la existe. Tenemos que trabajar en los equipamientos, en la postarabana. Contratar personal calificado también. Buenos médicos y desde luego con todas las especialidades. Lo que sí vamos a crear es el Instituto Estatal de Insuficiencia Renal. Nosotros tenemos lamentablemente el primer lugar en enfermos renales en niños y en jóvenes. Es un tema que yo me he dedicado muchos años. Ha sido años de investigación, años de esfuerzo, de leyes, de cosas. Y vamos a crearlo de manera integral para que haya trasplantes, haya la forma de salvar vidas. Verdaderamente salvar vidas. De la seguridad, ¿cómo vive la ciudadanía hoy por hoy de Tlaxcala? Vive con mucho miedo como en otros estados. ¿Qué tanto impacta el crimen organizado, el cártel de la droga? ¿Cómo se está manejando el de Tlaxcala? Mira, Tlaxcala tiene dos problemas muy grandes. Que es la trata y el tema del narcomenudeo que acaba, pues prácticamente está ingresando en Tlaxcala. Tenemos un 8% de casos en donde ha empezado a premiar el narcomenudeo. Entonces, hoy tenemos que trabajar mucho porque de haber tenido un municipio que era Tenancingo, que se hizo Tlaxcala lamentablemente conocido por esto, hoy tenemos 40 municipios que se dedican a la trata. Y eso es un problema muy grave. Tenemos que entrar con todo, con mucha fuerza. Con la Guardia Nacional, con el Ejército, hacer un trabajo de inteligencia. Vamos a invertir como nunca en la más alta tecnología. No tenemos un C5. Quiero que quede instalado un C5 para poderlo lograr y blindar a nuestro estado. Es tan pequeño que podemos lograr blindarlo y darle seguridad a las mujeres, a los niños en casa, a los comercios, a las empresas. Y lo hemos logrado. Hemos acabado con el robo a los trenes, por ejemplo, que era algo terrible. Se acabó. Se acabó gracias a la coordinación que hicimos. Y por eso tengo la plena seguridad que vamos a lograr. Y bueno, tengo muchos. Como presidenta, creamos la policía. Logré bajar los índices de inseguridad. Entramos a las escuelas al tema de drogadicción, de alcoholismo, etc. Y bajamos los índices. Tengo muchas cartas de felicitación de aquel entonces y sé cómo hacerlo. Por eso vamos a trabajar muy fuerte en este tema. Y el otro es el desarrollo económico. Necesitamos traer mucha inversión. Mucha gente está volteando a ver a Tlaxcala porque saben que hoy va a haber una total rectitud. Porque se le va a facilitar los trámites a quienes vengan a invertir. En el caso de tenencia de la tierra también tenemos que preparar para que los inversionistas vengan de manera segura. Invertir a Tlaxcala de que haya seguridad para que ellos vengan y sea exponencial lo que vayan a hacer. Tlaxcala, quien invierte en Tlaxcala es garantizado, es una garantía de que va a ir bien. Por ejemplo, hay un esquema diferente para poder trabajar con la gente. Hoy lo que quiero es dar empleo a todos aquellos que se dedican a hacer alumineros, herreros, vidrieros, colocadores de piso. Todos los que tienen que ver con la bañilería, con la pintura de una casa. Los que tengan que ver con el bienestar de un hogar. Y hoy vamos a hacer un esquema tripartito en donde la gente pueda ser contratada por el gobierno. Haga una prueba de confianza. Nosotros les vamos a decir una ventana de tanto por tanto. Tú tienes que dar a este precio, te conviene. Sí, vas a ganar menos, pero vas a trabajar más. No te va a faltar trabajo. Y entonces el gobierno va a dar una parte y la ciudadanía pone ya una pequeña parte. Y entonces tenemos que ayudarle a la gente. La gente quiere el empujón para que pueda poner su calentado solar. No regalado todo porque no es posible que el gobierno pueda entrar a todos los hogares a arreglar todas las casas porque eso no es posible. Pero sí llevarles el bienestar. Nosotros tenemos empresas que venden baños, empresas que venden pisos, empresas que venden bicicletas, etc. O sea, tenemos muchas ramas. Aunque estamos dedicados mucho al tema automotriz, pero muchas veces también tenemos los productos pintura, tenemos fábricas de pintura para este exterior. Entonces, comprar, el gobierno va a invertir en esas empresas, en sus empresas, las calenticas, para llevar esos productos a bajo costo con un subsidio. Y que la gente empiece a poner de su parte para empezar a levantar a nuestro estado. Sobre todo después de un COVID, donde tenemos que ir generando empleo, empleo, empleo. Y, desde luego, al llegar inversiones nuevas, quiero trabajar con estímulos, con las empresas, para que las empresas puedan dar trabajo también a mayores de 40 años. Y es difícil que tengan trabajo, adultos mayores y discapacitados, que hoy por hoy están en el olvido del campo laboral. ¿Deja está haciendo la batalla con Anabella Ábalos? Realmente, entre tú y ella es donde se va a definir todo, ¿no? ¿Está haciendo, según tus números, vas arriba, vas abajo? ¿Se ha cerrado mucho la comparación de cómo inició la campaña? Mira, yo lo veo hoy en campo y, sobre todo, bueno, las encuestas que están registradas ante el INE, las encuestas serie, todas nos dan cerca de 20 puntos. Sin embargo, te puedo asegurar que va a ser todavía más la participación de la ciudadana. Estoy segura que no vamos a ganar, vamos a arrasar por lo menos dos a uno. La diferencia del resto de los competidores, ¿por qué votar por Lorena? Porque soy la única que he ayudado durante toda una vida. Ningún competidor puede decir, llevo dos años, cinco años ayudando toda la vida. Yo tengo toda una vida, desde los 14 años, haciendo labor social, entregando mi vida entera a la labor social. Estar con enfermos, ayudar a la gente. Lo mismo de conseguirle la ambulancia que hace la gestión para una operación, para, no sé, para tener unos niños que se quemaron, para estar en el momento más difícil, más duro de una familia. Ahí ha estado Lorena Cuella. Y mi fundación ha sido para muchísima gente esa opción de poder decir, voy a ir porque ahí me van a cumplir, voy a tener este tipo de apoyos. Llevo 25 años haciéndolo, 25 años caminando cerca de la gente, llevándoles despensas, llevándoles leche. Mis hijas eran pequeñas y ya íbamos a entregar apoyos y esto. Llevábamos eventos artísticos, me disfrazaba yo para hacer las obras, porque no teníamos con qué pagar. Y siempre, siempre la labor, la labor social ha estado en mí durante toda la vida. Y eso es lo que me hace, pues, totalmente diferente de los demás. Y por eso sé que hoy sí seré gobernadora, que la gente sabe de mi vocación. La vez pasada me la relataron de las manos. Y también la gente no quiere que eso vuelva a pasar. Y por eso está también, pues, muy al pendiente para que no suceda, para que llegue la puerta de transformación a otra escala. Tenemos que entrar mucho en la parte del empoderamiento de la mujer, de su psicología, de decirles, sí, tú puedes. O sea, porque mucha gente aguanta, porque se piensa que no puede salir adelante con sus hijos. Y eso es lo que la ata muchas veces. Y sí, se han dado casos muy violentos. Y, bueno, pues, ahí es mucho trabajar en ese tema, de empoderar a la mujer, de decirle que es capaz, de que pueda una mujer salir a hacerla con su negocio, a sentirse un poco libre de tener, pues, de tener la forma de ganarse la vida y de que sí se puede. Y que hoy, pues, tendrán una mujer gobernadora que también las va a cobijar, las va a apoyar, las va a respaldar en todos los sentidos. ¿Has sido víctima alguna vez de violencia de género? Sí, en la campaña pasada lo denuncié. Tuve tres atentados. Fue bastante fuerte la campaña pasada. Tuve tres atentados. Mi equipo fue lastimado. Hubo gente, caros que fueron balasqueados, gente golpeada. Este, fue muy, muy duro. La prensa toda apagada, este, con un tema bastante grotesco, muy fuerte. Y la verdad es que, pues, no ha sido fácil. Para una mujer es doblemente más complejo llegar a un puesto de elección popular. El respeto tiene que siempre ser parte de un todo. Y yo respeto mucho a quienes protegen a los animales, ¿no? Son como dos cosas distintas, ¿sí? Y he hecho como muy claro de todo lo que voy a hacer para quienes hoy cuidan de los animalitos, de que no sean lastimados, de las terreras, que, pues, hay un gran abuso de maltrato animal. Y cómo voy a ayudar a los refugios y cómo vamos a hacer convenios con los veterinarios para bajar los costos, con las empresas alimenticias para poder, si demuestran que tienen albergues de animalitos, poderles ayudar con sus gastos. A lo mejor no de manera directa, pero sí indirecta. Y esto ellos, ellos traen una agenda para ellos muy definida, entiendo que Cascala tiene una tradición. ¿Si te gusta, no te gusta el estaurinato? No, pero bueno, me he llegado ahí a algunas acurritas, pero no soy tampoco así apasionada, porque además mis tiempos no me lo permiten. Quizá más que nada es por los tiempos. Pero yo, en esa parte, pues, Cascala tiene una gran afición, es una posibilidad de traer un turismo muy importante. Tenemos nuestras ganaderías en casco, tenemos una fuerza muy importante, una derrama económica que es impresionante. Desde luego, el turismo se hace exponencial cuando hay una corrida de toros en Cascala. Tenemos una de las plazas de toros más bellas del mundo y teníamos que aprovecharla porque esa es una parte para atraer al turismo. Entonces, yo siempre seré muy respetuosa, tanto de unos que cuidan a los animales, que yo también por esa parte la cuidaré mucho y los protegeré mucho, como de quienes, pues, hoy, pues, tienen una tradición muy arraigada, que es una tradición cascalteca ancestral, de generación en generación. Entonces, pues, eso no puede perderse. Te digo una palabra y me dices lo primero que te venga a la mente, por favor. Salteca. Guerrero. Gobernadora, ¿no? Gobernadora, Lorena. Morena. Morena, la esperanza de México. Perfecto. PRI. La corrupción. Perfecto. Cuarta transformación. La transparencia. Fiesta taurina. Tradición. Tlaxcala. Mi vida. Lorena Cuellar. Gobernadora. Perfecto, Canieto. Pues, eso sería todo. Te agradecemos algo más que quieras agregar. Pues, este 6 de junio invitamos a todos a que vayan a las urnas a demostrar qué somos capaces los cascaltecas y a que yo sé que quieren que llegue la cuarta transformación y vamos entre todos a hacerla llegar cuidando las urnas, estando muy pendientes y yendo a votar y después a festejar porque cambiará la vida de todos los cascaltecas. Gracias. Gracias. Gracias.